¡Vamos a placer a la gente nacional! ¡Saludos de Dios! ¡Vamos a placer a la gente nacional! ¡Saludos de Dios! ¡Vamos a placer a la gente nacional! ¡Saludos de Dios! ¡Vamos a placer a la gente nacional! ¡Vamos a placer a la gente nacional! ¡Saludos de Dios! ¡Vamos a placer! ¡Vamos a placer a la gente nacional! ¡Saludos de Dios! ¡Aquí va a quedar! ¡Sí! ¡Me va a quedar un poco fuerte! ¡Qué bonitos aplausos!